La patrulla canina, bebés, hoy veremos Ya llegó, la patrulla canina, este por aquí, este por aquí Oh, ¿qué tal está haciendo, tío Raider? Ah, ya veréis ya, como no teníais bastante con una pelota de la patrulla canina que cada uno quería la suya Mirad que he preparado ¡Oh! ¡Empezamos! ¡Guau, guau! Ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest Acudirán Y Marshallito, Ravelito, Chaseito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita Raiderito y Raiderita ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? Tío Raider Sí, sí, dime, Marshallito Tío Raider, ¿podemos jugar a la pelota? Ah, sí, claro Ah, qué perrito, no le gusta jugar a la pelota, ¿verdad? Venga, ¿quién quiere jugar a la pelota? Yo, yo, yo también, yo también Sí, 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 pues venga, va, vamos a salir fuera y jugamos a la pelota Venga, nos acompañáis, ya veréis qué divertido A pelota, a pelota ¿Estáis todos, chicos? ¡Guau, guau! Patrulla canina Y bebés de la patrulla canina Listos para jugar a la pelota ¡Señor! ¡Ah, muy bien, muy bien! Ya veo que ahora estamos fuera, estamos todos ¡Sí, sí, sí! ¡A pelota, a pelota! Venga, vale, ya veréis, chicos Traigo un cubo lleno de pelotas ¡Mirad, mirad! ¡Ah, qué chulis! Oye, ¿qué pasa? Mirad, esta de aquí es de fútbol Mirad, qué chula ¿Y esta de aquí? ¡Oh, esta de aquí es súper blandita para los más pequeñitos! Mirad, qué chuli, ¿verdad? Sí, sí, muy chuli Oye, ¿qué pasa? ¿Que nos gustan o qué? ¡Mirad esta! ¡Es una pelota del mundo! ¡Qué original, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Sí, sí, tío Raider ¿Y eso qué nos pasa? Si traigo un montón de pelotas Mirad, chicos Aquí tengo otra De baloncesto Pero esa no bota La verdad es que para ser de baloncesto Bota poco Espera, espera un momento Que me he dejado la otra Esta, ¿esta es más grande? ¿A que sí, chicos? Mirad, esto sí Bota, bota, bota la pelota Para jugar a básquet Sí, sí, muy chula, tío Raider ¿Qué pasa? ¿No os gusta? Ay, voy a ver si tengo alguna más A ver, mirad ¿Esta? ¿Esta de qué color es? Sí, de color morado En inglés ¿Quién me lo dice en inglés? ¡Purple, purple! Muy bien Everestita ¿La quieres tú? ¿Qué? Bueno, vale Está muy bonita Venga Mira, mami ¿Ves, chicos? Ah, yo ya sé lo que queréis Queréis otro tipo de pelota ¿Verdad? ¿Queréis una pelota? De la patrulla canina Hola, a ver, tío Raider Oh, qué chula Pero, pero yo quiero una para mí Y yo también la quiero para mí Esa es mía Esta pelota es mía No ¡Ay, ay, 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 la que he liado Solo lo puedo arreglar de una manera Chicos, esperaros un momento Ya veréis, ya veréis Ya llegó Una patrulla canina Este por aquí Este por aquí Oh, ¿qué está haciendo, tío Raider? Ah, ya veréis, ya Como no tenéis bastante Con una pelota de la patrulla canina Que cada uno quería la suya Mirad que he preparado Oh, qué chuli Vamos a jugar en vez de a la pelota Con huevos Jijiji Es gallita Que no son huevos de verdad Mirad ¿Veis? Son de plástico ¿Queréis ver qué hay? Bajo de cada uno Pues venga, venga Mirad, mirad Mirad Chicos ¿Qué habrá debajo de aquí? ¡Oh! Pelotas de la patrulla canina ¡Uy, uy, uy! Y parece Que cada una es de un color ¡Mira esta! ¡Oh! ¿Quién es este? Es nuestro amiguito ¡Rocky! A ver, a ver Y aquí ¡Uy, uy, uy! Que se nos va Mira, mira, mira Esta es de color naranja Entonces, ¿de quién es? ¡Zuma! ¡Muy bien! Y aquí ¿Cuál tenemos? ¡Oh, rosa! De nuestra perrita preferida ¡De Skye! ¡Venga, chicos! ¡Oh, qué guay! ¡Qué chuli, tío Raider! ¡Venga, venga! Voy a mover Todas las bolitas Todos los huevitos Y cuando saque uno Tiene que venir el bebé De la patrulla canina A buscarlo ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¡Sí, sí! ¡Venga, preparados! ¡Ah, qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Que saque primero La bola de mi papi! ¡No, no! ¡Primero la de mi papá! ¿Qué decís? ¡Primero sacará La de mi papi! ¡Venga, chicos! ¡Preparados que va, eh! ¡Ya está! ¡No, Marcelito, que ya está! ¡Ah, ya no bailamos más! ¡No, no! ¡Venga, que voy a levantar una pelota! A ver Si alguien sabe decirme ¿De quién es? Y la que voy a levantar es Esta de aquí ¡Upa! A ver, a ver, a ver ¿Qué pone aquí, chicos? ¡Pau Patrol! ¡Muy bien! ¡Es de la patrulla! ¡Sí, sí, Marcelito! ¡Es de la patrulla, eh! ¡Seguro! A ver, a ver ¿Y este color? ¿Qué color parece? Mirad, chicos Parece el color ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía! ¡El color naranja! ¡Es la de papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, me la llevo! ¡Oh, qué guay! Espera, espera, espera Zumita, Zumita Un momento A ver Mira bien Este color ¿Tú crees que es naranja? A ver ¡Ay, hay naranja! Sí, pero ¿qué pone ahí? No sé leer A ver, Zumita A ver Ravel 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 ¡Mía, mía, mía, mía! Espérate ¿Este es tu papá? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, Zumita! Mirad, chicos Esta pelota ¿De quién es? ¡De Ravel! ¡A toda la máquina! ¡Papi, papi, papi! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué chuli! Yo ya tengo mi pelota Yo ya tengo mi pelota ¡Bien! Muy bien, Ravel Venga, chicos Volvemos a mover los huevecitos A ver, a ver Ahora, ahora Vamos a elegir Este de aquí A ver, a ver ¿Qué habrá dentro? A ver si quiere salir ¿Qué se ve aquí? ¡Upa, un patrón! ¿Y el color? ¿Qué color pensáis que es? Chicos ¿Qué color pensáis que es? ¿Lo sabéis? A ver, a ver ¿Quién ha venido antes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡El mío es el mío! ¡Ah, no lo sé, Zumita! Mira, vamos a mirar ¿Este color? ¿Qué color es? Eh... ¡Oh! No, es el mío No, no crees que es... Naranja ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Sí que parece! ¡Ah! Y esta anclita de aquí ¿De quién es? A ver A ver, papi ¿El collar? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Es la del papi! ¡Es la de Zuma! A ver, a ver ¿Qué pone aquí? ¡Zuma! ¡Sí! ¡Eh, Zumita! Esta sí que es la de tu papá ¡Eh! ¡Tengo la pelota De mi papá Que es el más guapo Venga, Zumita Y ya quedan menos, chicos A ver, a ver, a ver Este de aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué se nos sale? A ver, vamos a ver Vamos a ver Lo vamos a esconder Pau Patrol Y este color Este color Es de color A ver, a ver ¿Qué pensáis? Mirad, chicos Aquí también tenemos El logo de Un miembro de la patrulla canina ¿Qué parece que es esto? ¡Yo te lo oigo! ¡Yo te lo oigo, chiquita! ¡Eh! ¡Uh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Llamemos a bomberos! ¿A bomberos? ¿A bomberos? ¡Bomberos mi papi! ¿Entonces qué pone aquí? A ver, Marshallito Mira, a ver ¿Aquí qué pone? A ver, a ver Mira M-A-R-S-A-I ¡Marshal! ¡Marshal! ¡Ah, sí! ¡Marshal a toda mecha! ¡Bien! A ver, chicos Venga, que solo quedan tres ¿Eh? Uno, dos y tres ¿Cuál abrimos ahora? A ver, este de aquí Venga, vamos a ver este de aquí A ver, a ver, a ver ¡Oh! Yo creo que este es bastante evidente ¿Verdad, chicos? ¡Mirad! ¿De qué color es? Yo creo que es de color rosa Como mis lacitos Sí, muy bien Es callita bonita Eso, con todos los lacitos ¿Y en inglés? En inglés es pink Muy bien Entonces, ¿de quién tiene que ser esta pelota? Yo creo que tiene que echaré mi mami Vamos a ver, vamos a ver A ver qué pone por aquí A ver, a ver, a ver ¡Oh, chicos! ¿Qué pone? S-C-I-E ¡S-C-I-E 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 ¡Sí, sí, mi mamá! A ver ¡Ay, qué guapa! Es la mamá de S-C-I-E ¡Muy bien! Venga, S-C-I-E Ya tienes tu pelotita Perfecto Ahí Muy bien Con zumita A ver, venga Los quedan dos A ver, a ver ¡Uh! A ver, a ver ¡Uh! ¿Quién será? ¿Quién será? Pronto se sabrá ¡Pam, pam! A ver Vamos a coger esta de aquí A ver ¡Oh! ¿Qué pensáis? ¿De qué color es este? ¿Esta pelota de qué color es? A ver A ver Déjame mirar ¡Mmm! Yo creo que es de Rocky ¡Ah! Cheisito Pues no vas mal encaminado, ¿eh? A ver, Roquito Ven aquí Yo creo que es de Chase ¡Ehm! Vaya Entonces Si esta es de Chase ¿Esta de quién es? ¡Mmm! Yo creo que esta es de Chase ¡Ehm! Roquito Pero has dicho que las dos son de Chase ¡Oh! No se vale Cheisito va a tener dos pelotas Y yo no tengo ninguna ¡No! Roquito Mira, 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 mira A ver Vamos a ver Mira Sacaremos primero esta de aquí ¿Vale? Ya verás Ya verás Tranquilo Tranquilo Mira Esta de aquí Es de color ¡De color azul! De color azul Cheisito ¿Estás de acuerdo? Sí, sí De color azul Muy bien ¿Y aquí qué pone? Chase Lo sabía Chase Claro El dos El dos y yo ninguna Eso no se vale Espérate Roquito A ver ¿Qué pone aquí Cheisito? Chase Chase Mi papá no se llama Chase No, pero que es en inglés Es Chase Ah, vale Claro, como azul En inglés es blue Pero se escribe blue Ah, vale Vale A ver, a ver, a ver Mira El papá Qué guapo ¡Ah, mi papi! Y por último Entonces Esta de aquí A ver Roquito Que te quejabas Que tú no tenías pelota A ver Este es el color Verde En inglés green Muy bien ¿Y aquí qué pone? Rocky Rocky ¿Entonces quién es? ¡Eh, papi! Sí que tengo pelota ¡Bien! Mira qué bien Todos tienen su pelota Oye, Berestita ¿Tú quieres la tuya? No, yo te voy a mi amorada Que es muy chula Ah, vale, vale Mira, Archie ¡Chicos! Marshall, Ravel, Chase Rocky, Zuma Y Sky Acudirán Bueno, ahora sí que podemos jugar A la pelota Cada uno con su pelota ¿Eh? Sí, sí, sí Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Darle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos Vuestros amigos Y ahora os voy a hacer Una pregunta ¿Sabrías decirme De todas las pelotas ¿Cuál ha sido La primera En salir? ¿De quién ha sido? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Déjanoslo en comentarios Que nos encanta ¡Vámonos! Lo habéis hecho bien Todo es genial En mayo aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina Pa, 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 pa Patrulla canina ¿Sabes hacer malabares? Tío Ryder ¡Uy! Pues claro Mira ¡Uy! 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 ¡Hasta luego chicos! ¡Sí! ¡Uy! Gracias por ver el video.